¿Qué es la exposición de Brandery? Álex, estamos en una exposición dentro de Brandery, pero es una exposición absolutamente diferente porque de repente los grandes diseñadores salen del armario y nos enseñan a vivir en un ambiente glamuroso y con estilo. Rodeados de moda, fashion and living rodeados de moda. Puedes comerte un chocolate de Armani, puedes vivir con el armario de Jean Paul Gaultier. Lo importante de la exposición ha sido de habernos dado cuenta en Brandery que había un espacio que es todo aquello que han hecho los diseñadores fuera de las colecciones normales, de los accesorios. Desde botellas, osos, carritos para coches, trineos para esquiar, esquís. Es decir, que si quiere una persona realmente puede vivir rodeada del glamour que dan las grandes marcas. Casi podrías de todo. Y sorprende. Cuando empezamos a montar la exposición, no éramos conscientes de la cantidad de objetos y cosas que hemos ido encontrando. Comida. Sé que es una exposición que está gustando un montón, pero que además te ha costado muchísimo esfuerzo. Me imagino, ¿cómo ha sido el proceso? El proceso es que empezamos haciendo una cosa que teóricamente era sencilla, enseñar cuatro cosas de diseñadores y nos hemos ido animando, animando. Los diseñadores nos han animado mucho también. Estamos sentados en las sillas de Gaultier, que las han traído Roswell desde París. La cosa ha traído una exposición con cosas deportivas que vienen de Shanghái. Y la gente te da como animando. Y entonces íbamos buscando más y además hemos encontrado cosas sorprendentes. Desde sillones de Gaultier, como tú dices, estamos sentados en ellos, hasta, como me has enseñado hace un momento, un consolador de quién? Sonia Riquiel, un estimulador, ¿seréis un estimulador de Sonia Riquiel? Un estimulador que además no sabemos cómo funciona, luego lo enseñaremos. Hay que verlo bien. Yo creo que es masajeador. Muy curiosas, muy curiosas. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Pues la verdad fue un poco a partir de feria. Estábamos en una reunión con Brandery y íbamos a hacer una exposición y alguien de feria comentó que el tema de decoración y moda era como para tocarlo. Y yo, como siempre, me ocupo yo. Me ofrecí voluntario y voy a montar la exposición. Empezó como una cosa pequeña, como algo que había salido realmente una exposición importante. ¿Cuáles son las piezas que te inspiran más cariño o las que te han parecido más sorprendentes? Mira, me ha hecho mucha ilusión un cesto que ha mandado Tommy Hilfiger de Nueva York, que solo hay diez en todo el mundo, que es un cesto de picnic, con su mantita. Tienes toda la cubertería Christophe, los vasos, y han hecho una colección solo para estos cestos de foie y cosas para fuchón. Tommy Hilfiger me ha hecho ilusión. También hay una caja de Vita Bontis, maravillosa, estupenda, que dentro tiene Control, la han hecho para Casa Control, una caja preciosa. Y el abanico del butón hecho por Rosy de Palma, cedido por Hotel Majestic. Oye, Alex, es, como hemos dicho, una exposición sorprendente. Y casi da como pena, porque ya estamos en el último día de Brandering, y da como pena desmontarla. Y a mí se me ha ocurrido, ¿esto podría tener vocación de continuidad? Bueno, muchas cosas se quedan en mi casa. Hay muchas cosas mías. Continuidad. Pero es que al final, a veces lo primero es bueno también. Lo fotografiamos, lo veis, la gente lo visita y luego desaparece. No está mal, ¿eh? Es que estamos viendo piezas que son, como tú dices, procedentes de muchísimos sitios. Y no sería interesante, por ejemplo, se me ocurre ahora decir, pues que esta exposición fuera a visitar a otras ciudades. Yo no tengo cabeza. Ha sido mucho trabajo, muchos días buscando las cosas. Sí, realmente sí, es que habría que hacer más cosas. Igual hasta incluso una feria, decoración, moda. Yo creo que hay un espacio muy increíble. Espacio que hemos descubierto haciéndolo, ¿eh? Yo no sabía que había los macarrones, de hecho es por John Galeano. Fantásticos. Botellas. Empezamos. Hay la botella de Vian. Han salido tantas botellas. Botellas de vino. Botellas de aceite. Botellas de cerveza. De cava. Champagne. ¿Salen? Es decir, que los grandes diseñadores se han dedicado un poco a hacer de todo, aunque nos parezca mentira que solamente los vemos en las pasarelas. Sí, carritos para bebés, de todo, de todo. Y hay un trabajo de investigar y si tuviéramos más tiempo más cosas saldrían. Impresionante para los fashionistas. Tercer día y último ya de brandering. En una época complicada, ahora lo comentábamos fuera de cámara, en plena crisis, con un modelo de negocio nuevo. Haznos un balance, Alexia, que te tenemos aquí. Yo pienso que con todo lo que estás contando, el balance para mí ha sido quizá el salón más especial. El salón que han pasado más cosas, las pasarelas han sido fantásticas. Se presentó la colección de Custolain ayer aquí, la primera colección de hombre internacional de Fart. Yo creo que esta vez brandering, a pesar de todo lo que cuentas, es cuanto más ha dado. Quien imagina, ha ganado muchísimo. Parece que sí que es verdad que en época de crisis todo el mundo saca a relucir toda la creatividad y que realmente sí que se afrontan las crisis. Esto que siempre hemos contado de, por ejemplo, las posguerras, que la gente era muchísimo más glamurosa. Claro que sí. Las épocas fáciles, esto es más fácil. Es decir, épocas complicadas ya quedan más y lo sabes tú muy bien que hemos hablado de esto. Y en estos momentos brandering ha dado muchísimo. ¿Qué futuro tiene de brandering? Porque claro, también tenemos cifras que hay menos marcas expositoras. Pueden parecer cifras que no sabemos si se alcanzarán el número de visitantes que realmente se había previsto, que eran unos 16.000. Pero bueno, a pesar de estos datos que en un principio pueden ser negativos, cuando una persona visita la feria el concepto es muy bueno. Sí, yo datos de visitantes la verdad todavía no los tengo, no lo sé, pero puedo decirte que yo no espero haber venido tanta gente. Ayer eso estaba llenísimo de gente, muy lleno. Y con ganas de ver cosas, exposiciones, pasarelas. Ya no solo es la colección y la venta que es muy importante, es todo lo que hay alrededor también. Ayer por la noche hubo la exposición de fotógrafos, la inauguración en Pase de Gracia. Han pasado muchas cosas estos días. Y es lo que la gente busca, que pasen cosas. Que pasen cosas, eso sobre todo, porque hemos tenido un año paradito. Pero además de eso, estamos en una ciudad difícil. No nos olvidemos, Barcelona es una plaza difícil, muy innovadora, pero muy difícil para sacar proyectos. ¿Tú crees? No sé, pregunto, te pregunto. Barcelona necesita de proyectos, proyectos de moda, proyectos de decoración. Barcelona lo necesita, ha sido capital del diseño de la moda. Tiene que seguir haciéndolo. ¿Y de dónde tienen que venir las iniciativas, Alex, según tu criterio? De la gente, la gente, de la creatividad de la gente. No de los políticos, de la gente. Porque aquí la política siempre está muy mezclada con los proyectos de moda, los proyectos de moda muy mezclados con los resultados, porque claro, hacen falta resultados. Gema, las marcas, la gente, la gente joven, han de moverlo ellos. Los que empiezan a mover cosas, es lo que se tiene que hacer. Y prueba mía, brandering. La semana que viene tenemos también la pasarela 080, que es otro concepto totalmente diferente, pero parece que Barcelona se mueve o no se mueve. Se mueve, se mueve. Tiene que moverse, se mueve, se mueve. Dinos, ¿qué características principales tienen las marcas que han expuesto en The Brandering este año? Hay muchas marcas internacionales, más que españolas, y bueno, todas tienen una característica, es que han trabajado, lo han preparado, los stands están bien hechos, tienen ganas, ganas de vender, de hacer cosas, están muy contentos. Yo creo que hoy en día el expositor de Branding está muy contento. Y aún no ha acabado la feria, no tengo datos, pero están muy contentos. Ha terminado la feria. Es muy importante para este tipo de ferias atraer al comprador internacional. Al fin y al cabo, de eso es de lo que se trata la internacionalización. ¿Cómo andamos en este tema, Ale? Pues ha habido un trabajo fuerte también traiendo distribuidores, no solo el punto de venta, sino distribuidor. Han venido grupos de Moscú, han venido gente importante y distribuidores internacionales. En esta feria ha trabajado mucho. Y un punto que a mí me gustaría incidir en él, que es el tema de las pasarelas dentro de Brandering, que es un concepto nuevo, pero que me imagino que tiene también vocación de continuidad. Bueno, todas las cosas hay que probarlas. Lo hemos probado. Las marcas que han desfilado están encantados. Están muy contentos. Ha sido un cambio. No esperaba. Íbamos a ver qué pasaba. Yo creo que tiene que tener una continuidad. Atrae mucho público, a la gente le gusta. Es una forma de ver las colecciones, en lugar de verlas en la percha, de verlas en la pasarela, que siempre se ve mucho mejor. ¿Qué lío tan tremendo, Ale, y tú que estás tan metido en la moda, pero qué lío tan tremendo entre las grandes marcas, que parece que están perdiendo un poquito de fuelle, y las marcas urbanas, que parece que van ganando terreno, que los conceptos son nuevos. ¿Cómo está cambiando la moda, verdad? La moda cambia, como cambian las colecciones constantemente. Y hay que saber un poco hacia dónde va a tocar todo esto. Las grandes marcas tienen su objetivo, sus cosas. Y lo bueno de las marcas urbanas, marcas más jóvenes, es que se pueden mover con más facilidad. Los cambios son más rápidos. Y hoy en día hay que moverse bien y rápido. Cambios, cambios, muchas veces incluso estrafalarios en los modelos de negocio. ¿Cómo prevés? Me gustaría, porque tú eres una persona clave en este. Siempre has estado en contacto con muchísimas marcas urbanas. Recordemos que tú has trabajado muy estrechamente con Gusto, con otras marcas, pero él es una persona muy definitiva, muy influyente en Barcelona. ¿Cómo analizas estos cambios tan radicales que se están produciendo? Bueno, es que, a ver, cambia la forma de vender. Está cambiando todo. La multimarca cada vez tiene igual menos fuerza. Cada vez coge más fuerza las ventas por Internet. Es que tienes que ponerte al día con las cosas. Hay que ser rápidos. Y Gusto es muy rápido en esto. Antes me decías, Gema, es que Gusto me ha dicho que ha hecho una venta por Internet. Sí, es que es así. Es lo que estamos hablando, que hay que buscar nuevas formas de vender las cosas. En definitiva, tiempos de muchísimos cambios, muy convulsos, pero que... Adaptarse ellos, adaptarse ellos. ¿Cómo nos adaptamos tú y yo? La palabra adaptación. Volvemos a la exposición porque es enorme. Y me decías que no va a tener una vocación itinerante, pero sí que se volverá a repetir. Hemos de hacer otra. El problema es que con la moda es que tienes que ir inventándote cosas constantemente. A ver, la próxima que haremos, habrán exposiciones en el Paraná del Iseguro. Igual me ha ayudado tú a pensar en qué hacemos la próxima. Por ejemplo, lo podríamos... Por ejemplo, adelántanos. ¿De qué te gustaría hacer una gran exposición? No sé, voy a desmontar esta hoy. No tengo ni idea, Gemma, de verdad. Pero lo pensaremos, ¿eh? Y la montaremos, seguro. Seguro. Alex Stil es una persona muy influyente y digamos que es así en el mundo de la moda en Barcelona. Que lleva la marca Barcelona muy metida. El concepto de marca Barcelona lo lleva por toda Europa y por todo el mundo y que estamos encantadísimos de que nos hayas atendido. Gemma, por Dios, un honor. Me encanta. Muchas gracias. A ti. ¿De qué haremos la próxima exposición, guapa? ¿De qué la haremos? ¿A ti, pero tú? No, no, tú eres el creativo. No, no sé. Me ha encantado. Me ha encantado. Muchas gracias, Sal. Me ha pasado pipa, de verdad. Gracias. 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 Gracias.